La Gobernación de Antioquia informó que desde que se inició la operación de pacificación del Bajo Cauca por parte de la Policía y el Ejército Nacional, se ha logrado la disminución de los homicidios en esta subregión en un 23,2%. Precisó la Administración Departamental que en el municipio de Caucasia la reducción de homicidios ha sido de un 31%, mientras que en Trazá se disminuyó este flagelo en un 83%. Eso es un primer mensaje, que vamos recuperando terreno, pero creemos que se necesitan más resultados en la zona. Según la Gobernación, en lo que va corrido del año 2019, en 34 municipios antioqueños no se ha presentado ni un homicidio. Por ejemplo, en Salgar, que en 2018 tuvo 15 homicidios, hasta la fecha no reportan ningún asesinato. Lo mismo sucede en San Pedro de los Milagros y San Pedro de Urabá, que el año pasado reportaron 14 homicidios cada uno.